Ya, ya tenemos. Muy buenas tardes, ciudadanos auditores. Aquí, Top One y Top Gun. Es que día en la mañana estuvimos en Bienvenidos aquí con el Alcalde. Ah, una explicación barbarita. Está en su segundo epituto. Ayer uno, hoy día otro. Por segundo día consecutivo, debe ser cuantioso. Sí, el epituto cuantioso. Exigimos una participación. Exactamente, un bono, algo. Así que hoy día vamos a estar los polos opuestos solamente. La derecha y la izquierda vencidas jamás serán unidas. No, no, unidas jamás serán vencidas. Lo dije al revés a propósito. Es como un antipoema. Exacto, antipoema de Reconor Parra. ¿Por qué tú andas con una chaqueta? Lo que pasa es que hoy día en la mañana estuvimos en un matinal. Francisco Vidal llegó con una chaqueta. De piloto de aviación naval. De piloto de aviación así. Que es ideal para un día ciudadanos de Arica, Iquique, Copiapó, pero también de Montanena. Para el frío de hoy día en Santiago. Para el frío de hoy día, máxima 15 grados. Bueno, y como Francisco Vidal llegó a vestir así, y yo llegué normal nomás. ¿Te vistieron? Igual que todos los días. Claro, tuvieron que... Alguien sacó de utilería. No era de utilería. No, no, no. Lo que pasa es que uno de los conductores de Bienvenido, que es el famoso Polo Ramírez, había llegado con chaqueta de cuero. Ah, eso ya. Y yo llegué con mi chaqueta de profesor para cambiarme dentro del set. Pero las mujeres me vieron y me dijeron, por favor, sigue así. Con la chaqueta al estilo Tom Cruise. Así que nos sacamos una foto con la Raquel Arcantoña. La cosa que me llegaba, yo tuve que... Me pusieron la chaqueta de cuero y unos anteojos que después supe que eran de la Raquel Arcantoña. De la Raquel Arcantoña, exactamente. Y mostraron la imagen de la película Top Gun, donde sale el piloto con una mujer atrás, muy buena moza. Así que la Raquel Arcantoña hicimos lo mismo. Ah, esa parte me la perdí yo. Te la perdiste. Yo era el piloto y ella colgaba mi espalda. La manera no lo ha visto. Y espero que no lo veas. Bueno, pero vamos a las cosas... Parte de la vida también pasarlo bien. Sí, parte de la vida. Sí, sí, está bien. Hay que tomárselo con humor, digamos. Ya, pero vamos... Porque hay gente que es muy grave, muy seria en esto. Tengo una lista de temas para ustedes, ciudadanos auditores. Partamos por China. Partamos por China. Sí. Hubo una queja del... Del presidente de Coelco, el bien ponderado Nelson Pizarro, que será recordado... Que es una eminencia en el mercado cobre, por lo que parece. Sabe harto, sabe harto. Porque vi que Oscar Landerrechi, que fue presidente de Coelco, decía... He aprendido que hay que hacerle caso al viejo. El viejo Pizarro. Pizarro. Pero será recordado en la historia, Nelson Pizarro... ¿Por qué? Cuando hace un año, un año y medio atrás, cuando estábamos con el cobre muy bajo en el precio, y Coelco sufría las consecuencias, él se mandó, Ciudadanos, la siguiente frase, abro comillas. Coelco no tiene ni un puto peso. Ah, de verdad, tienes razón. Sí, sí, sí. Efectivamente, eso era a propósito de que se le exigía a Coelco que entregara plata al fisco. Exactamente. Entonces, se lo ha recordado por eso. De veras que lo comentamos aquí muchas veces. Y le agregó a su prontuario lingüístico. Uy, mira, don César Molfino ha aparecido aquí muy elegante, ¿eh? Ah, mire. Qué increíble. En el capital. ¿Será algún negocio atrás? No, yo creo que son los auspicios. Pero tú y yo ahí me cuentan, cuando uno se pone elegante, porque hay transacciones importantes. Nosotros tenemos siempre sencillos. Importante, ¿no? Nosotros, a los Top Gun. Oye, entonces, en eso en Pizarro ayer se mandó otra frase para su prontuario lingüístico y se enojó. Nada menos que con el presidente de la República. Con el presidente de la República, porque no se lo subió al avión de la Fuerza Aérea para llevarlo a China, y fíjate que, más allá de que no corresponde que un funcionario del Estado... No, pero voy a decir lo que dijo. Dijo Nelson Pizarro. ¿Cómo se puede ir a China, quien es nuestro principal comprador de cobre, sin Codelco presente? Tienes toda la razón. Presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro. Tienes toda la razón. Ya, bueno, pero no significa que en todos los viajes a China hay que invitar siempre a Codelco. China, China. Lo que pasa es que... Porque Codelco tiene... Lo que no nos gusta es que... La gente de Codelco irá a China cada rato. No, te aseguro, turismo cocha para China tres veces a la semana. Son negocios, digo. En vez de ver un video, vamos para allá. Bueno, puede ser otro por un lado. Pero hoy día, hoy día, debo decir que Nelson Pizarro dijo, respecto a su frase de ayer, dijo, fue una frase imprudente que emitía a título personal, porque mi intención no fue criticar al gobierno. Se entiende que el presidente tiene la facultad de decidir a quienes invita a las giras internacionales. Bueno, era raro que... Era que no, diría Barros Luco. Era que no, claro, era que no. Porque lo que pasa es que... ¿Cómo fue esa frase? Era que no, creo que... Lo que pasa es que el cumpleaños del presidente Ramón Barros Luco lo llamó un intendente para saludarlo en su cumpleaños. Y él respondió, era que no, intendente. ¿Cómo no va a presentar a su jefe? Un subordinado celebrando el cumpleaños del jefe, era que no. Ahí quedó la frase era que no. Aunque Barros Luco tiene una frase peor. Sí, que el 50% de los problemas... No, no, no. Los problemas tienen... Los problemas tienen dos soluciones. No, no, no. El 50% de los problemas se solucionan solos y el 50% no tiene solución. Por lo tanto, no hay nada que hacer, porque el 50% se solucionan solos, no hay nada que hacer. Y el 50% no tiene solución, no hay nada que hacer. Exactamente. Y fue presidente de Chile. Exactamente, cinco años. Ramón Barros Luco, nombre de Sándwich. Me huele que hoy día nos sacaría mucho popoto ese ellogan. Oye, pero lo concreto, además yo creo que Codelco está picado porque en el viaje va, invitado por el presidente, la única minera chilena, de las grandes mineras chilenas, de excepción de Codelco, que es Antofagasta Minerals, cuyo dueño es Andrónico Luxic. El dueño, el grupo Luxic. El grupo, claro. Se le da Jean Paul Luxic el que hace cabeza, pero el que está aquí es Andrónico, efectivamente. Entonces, considerando que el cobre representa más del 50% de las exportaciones de Chile en general, y considerando que el año pasado China nos compró 17.500 millones de dólares a productos chilenos, de los cuales a lo menos la mitad, si no más, es cobre de Codelco, entre otras partes. Yo lo encuentro justificado, no me gustó la forma. ¿Tú no puedes llamar la atención al presidente de la República? No, no puede, no puede. No puedo un subordinado decir, oye, no me invitaron, ¿cómo no me llevaron? El viaje a China se ha cesado hace como seis meses, entonces lo que falló en Codelco es la gestión ante la presidencia. Claro, si estaban tan interesados en... Obvio, pues. ¿Por qué no le dicen? Invítanlo. Exactamente. Porque yo me imagino que de la presidencia se fijaron que no iba a Codelco. Me imagino. Claro, se quedó abajo. Se quedó abajo. Oye, pero ahí veo que en la segunda un historiador. Dice Cristian Garay, nuestros afectos y valores están con Estados Unidos, pero nuestra billetera está con China. Y agrega, Chile debe conservar su independencia tal como en el contexto de la guerra de Irak con Ricardo Lago. Se refiere a la guerra comercial ahora. Claro. Ahora, Cristian Garay, un buen hecho de orfo de compañero mío a la Universidad de Chile en el pedagógico, es un hombre bastante binochetista, pero es un muy buen historiador y incluso le he leído algunos libros yo. Ahora, yo no comparto que mi afecto esté con Estados Unidos. Una opinión de él. No, no, pero en general, en general sí, porque no es que los afectos y valores. Pero sí, obviamente, nosotros somos mucho más parte de la cultura occidental, digamos. La música que escuchamos, son las músicas de Estados Unidos. El sistema político también, pero Estados Unidos no vamos a decir que es un símbolo de eso. No, 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 pero obviamente que estamos más cercanos, en nuestro valor, a Estados Unidos que a China. Yo diría que me siento más cercano a los valores europeos yo. Podría ser, sí. Mucho más que a los americanos, a los norteamericanos. Sí, puede ser, pero no. O sea, España, Francia, Italia. Pero estamos lejos del mundo oriental. No, es otra cultura. A propósito ciudadano, se me olvidó una columna que leí tan buena sobre la diferencia entre la cultura china y la cultura nuestra, occidental me refiero. Y al leer la columna, tú entiendes la lógica china. La lógica milenaria, la lógica de la paciencia. En China no hay nada que se haga un día para otro. Cualquier política pública puede tomar décadas. Sí, claro. Los planes de quinquenales quedan chicos en China. Bueno, lógico. Japón tiene también algo de eso. Y tú sabes que... El mundo oriental. Y tiene esto de que no vale el individuo, sino que vale el grupo. Es que vaya a ir. Es el punto. Mientras que para nuestra cultura, obviamente, cada persona... Exactamente. Ahí vale lo colectivo. Es muy trascendente y muy importante. Allá vale lo colectivo. Claro. Y otra cosa... O sea, un chinito lo reemplaza por el chinito y sigue igual, ¿no? Exacto. Sigue en adelante. Increíble en las culturas. Sí. Y otra cosa que valora mucho es la armonía. Y la armonía en todas sus dimensiones. Y la armonía social es la estabilidad. Y si una dictadura te da la estabilidad, como en mi opinión, en el caso chino, es una dictadura política, con una economía de mercado abierta. Pero es interesante. Es que no me acuerdo quién fue, para no mandarme las partes. Pero podría ser una columna en el Mercurio la Tercera. Pero, mira, impecable para entender las diferencias más de fondo entre la cultura china y la cultura nuestra, por así decirlo. Que termina justificando, por raíces culturales, la dictadura. Porque, además, China, la verdad es que nunca ha sido una democracia. No. A mí me tocó, fíjate, por la Universidad del Desarrollo con alumnos, viajar varias veces a China. Me fuiste a pedir un avión. Muchas veces a China. Una vez fui a pedirle a Francisco Iberia un avión. De la Fuerza Aérea. De la FACH. ¿Quién nos prestó? No, no andaba viajando con un avión de la FACH a una universidad privada. Y a China. Era para abaratar un poquito. Hubiera sido Cartagena, pero China. Un poquito los costos de los pasajes. Ah, pero terminaste yendo. No, muchas veces. No sé, de hecho, van dos veces al año. No me jodas. Pero lógico, dos o tres veces al año van. ¿Y esa universidad vuelve con socialismo de mercado o de Chicago? Más de mercado que socialismo. Pero fíjate que son las cosas que más le impactan a los alumnos siempre. Porque siempre hay charlas y todo eso. Es que, por ejemplo, la política del hijo único. La política del hijo único. Se terminó. Se terminó recién. Se terminó recién. En el año pasado o antepasado. Es una cosa brutal. Porque en el fondo es una especie de experimento de ingeniería social. Claro. Que tiene muchas repercusiones, digamos. Por ejemplo, en China, y eso le impactaba mucho a los alumnos, la palabra hermano, prácticamente tú no tienes hermanos. No. No hay hermanos. O sea, la gente que tiene, no sé, por menos de 40 años, 30, 35, 40 años, porque esta política es de la década del 70, creo. Sí, claro. Prácticamente no tiene hermanos. Porque todos son hijos únicos. Entonces, la frase, oye, mi hermano, eso no existe en China. Claro. Son hijos únicos. Entonces, los chinos nos explicaban que... Y les dicen hoy día los pequeños emperadores. Porque en el fondo, ese hijo único tiene... Es mamón completo. Claro, tiene un papá y una mamá. Y tiene normalmente los cuatro abuelos vivos. Claro. Los abuelos paternos y los abuelos maternos. Entonces, tiene los cuatro abuelos y los dos padres dedicados a él. Y ese niñito, digamos, vive en algodones, digamos. Exactamente. Y quiero mamá, un Koyak. En chino, tienen que decirlo en chino. Quiero esto, quiero lo otro. Y le dan todo. Son los pequeños emperadores. Son niños que son tan queridos, por así decirlo, que en el fondo son consentidos por todo el mundo. Oye, parece que un auspiciador quiere entrar y nos quiere hacer callar. Son pidiendo la palabra. Bienvenido, auspiciador. Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador. Ahora es fácil contar con el mejor calefactor eléctrico de Europa. Ahorre con estilo, calefaccionando su hogar con Atlantique. Conozca todos los modelos 2019 en grandes tiendas y en atlantique.cl, tecnología francesa. ¿Sabía usted que no todas las empresas anti-delincuencia lo protegen de los robos? Contrate Tepillé, los únicos con un 97% de efectividad que lo protegen de los delincuentes. No grabe los robos, evítelos con Tepillé.cl. En Inmobiliaria Indesa comprendemos cómo quieren vivir las personas. Por eso, creamos espacios únicos y de calidad con los proyectos que son realmente un verdadero aporte urbano y social. Lo invitamos a conocerlos en Indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. Y los invitamos a que cierren los ojos y se imagine el sonido del agua, los pajaritos, una brisa en la cara y, por supuesto, la vista al lago que lo va a dejar encantado. Todo esto en Hotel Antumalal de Pucón, simplemente una experiencia. Informaciones y reservas en antumalal.com. No todas las ventanas son iguales, por eso le queremos hablar de Vidral, con más de 30 años de experiencia, especialistas en ventanas de PVC y aluminio, también en termopanel laminado para que se olvide de esos molestos ruidos del exterior, además de puertas Protex. Los encuentra en Recoleta 2602 y en Vitecura 7646. Vidral, confort y calidad que marcan la diferencia. Bueno, así con China y la política del hijo único, que tenía un objetivo, que obviamente es brutal porque en el fondo significó muchos abortos, de verdad. Bueno, claro, casi por definición. Por definición, significó abortos selectivos porque normalmente pasaba, sobre todo en los campos, que si tú podías tener solamente un hijo, preferías tener un hombre. Claro. Porque piensas que ese hombre va a trabajar más por ti, te va a proteger más cuando tú estés viejo, digamos. Por lo tanto, se produjo un desequilibrio entre el número de hombres y el número de mujeres. En que empezó a haber más hombres que mujeres. Y obviamente significó un problema grave en términos de la seguridad social, los sistemas de previsión, porque la fuerza de trabajo útil es inferior a toda la fuerza de trabajo pasiva, digamos. Sobre todo eso es muy importante en un sistema de reparto. Exactamente, muy importante en un sistema de reparto. Así que China cambió su política. Y ahora permite que los chinos tienen más y no escan guagua. Yo no quiero referirme a esas cosas, no es propio de un alcalde entrar a esas situaciones. En esos temas. En esos temas. Un ciudadano ni un problema. Claro, pero es que las dos cosas son independientes. Exactamente. Son independientes. Pero ahora pueden tener dos hijos. Dos hijos. Y tú sabes que esto que estamos mirando a los chinos, esto pasó en Francia también, en algunos países europeos. No. Que es el impuesto. No, los países europeos vienen de vuelta. Era al revés. Los países europeos vienen de vuelta. Bajo tanta la población. Que hoy en día están pagando. Eso es. Exactamente. Están pagando por el segundo hijo. Están dando prenatales y puernatales gigantescamente largos. Están dando permiso a los papás. Están dando de todo, digamos. Claro, porque los países tienden a ver su estructura demográfica. Y si se empiezan a envejecer, tienden a tener políticas de incentivo para la natalidad. Que es el caso de los países europeos. El caso de Chile es bien curioso para los ciudadanos. Nosotros tuvimos una explosión demográfica propia de América Latina en los 60, que llevó a un gobierno demócrata cristiano encabezado por un católico, Eduardo Frei Montalva, a adoptar políticas de planificación familiar. ¿Te acuerdas tú? Sí, me acuerdo. Éramos chicos, pero he leído mucho esto. Sí, sí, sí. Y ahí se distribuyeron las píldoras anticonceptivas de los consultorios gratis y la T, el dispositivo intradurino. Sí. En la segunda década de los 60. Sí, que era abortivo, entiendo. Claro, y que la lectura era, para combatir la pobreza, controlemos el número de niños que nacen, porque la mayoría son niños, en el Chile en los 60, terminada en la pobreza. Para que tú veas cómo cambian las políticas y las concepciones en 30 o 40 años. Así es. Así que, toda la política de planificación familiar en Chile que tendría a contener la natalidad nació en los 60, y no lo digo como pelambre, sino que lo digo como un hecho que explica los cambios culturales y políticos, hecho por un gobierno cuyo presidente era católico para cerrar antes. Pero yo sé que yo con siete hijos he contribuido a cambiar esa política. Exactamente. Yo con chenro más, yo tres, pero tengo ocho nietos. Ya, pero todavía está bien para... Y digo ocho porque está en el borde del útero de mi hija, en el borde. Todavía no nace. Pero todavía no nace. Estoy en la semana 89, compadre. Chete, ya. ¿Ya? Está bien, está bien. Yo único que quiero hacer es que nazca José, mi octavo nieto. Oye, yo debo decir que recibí la siguiente carta, señor Vidal. A ver. Dice, don Luis Vara, don Joaquín, en el programa de ayer de Polos Opuestos, junto con don Francisco Vidal, se refirieron a esa palabra, explosar, que no existe en el diccionario de la RAE. Para el caso que hablaban, la munición explota o explosiona, pero no explosa. Luis Vara, de Viña del Mar. Saludos, don Lucho. Porque mira... Yo siempre había entendido en lenguaje militar que las cosas explosan. No, explosionan, según dice él. Ah, pues. Esto es un conejo. Exactamente. Conejo. El conejo guerrillero. Claro. Esto es un conejo que descubrió una munición de antillería antiaérea en las congas. Nosotros hablamos ayer de que explotaba o explosaba, pero no. Él lo dice muy bien. Explota o explosiona. Para el caso que hablaban, la munición explota o explosiona. Tiene razón. Pero no explosa. Yo estaba equivocado, porque siempre escuché, cuando estaba en la escuela militar... Sí, explosar. Explosar. Y tú tenés servicio militar. Exactamente, explosar, claro. Y no, sería explosionar, según dice don... Estaba equivocado mi teniente. A su orden, don Luis. Y como dicen los militares, por lo menos cuando yo seguía del servicio y se equivocaba a algún militar en alguna cosa, hacía, otra voz. Otra voz. Vayan para allá. Perdón, otra voz. Otra voz. Vayan para el otro lado. Otra voz, don Luis. Otra voz, don Luis. Explosionar o explotar. Exacto. Oye, ¿viste que Marco Enrique Gominami fue... Sobreseído... En una lista, porque está involucrado en varias, digamos. Ya sabes, porque quiero hacer el punto yo. En el último mes han sido sobreseídos, no en todas las causas, en algunas causas... Pablo Longueira también. Pablo Longueira, tributaria, Javiera Blanco, en la contratación de un agente de gendarmería, y hoy día, Marcos Enrique Gominami, en el caso OAS, empresa brasileña, me refiero al delito tributario. Hay otras investigaciones en curso. ¿Por qué hago este punto yo? Además, fíjense el arco. Longueira, Javiera Blanco, y meo hoy día. Porque no debemos condenar a las personas como fardo cerrado sin que terminen los procesos. Ese es mi punto. Absolutamente. ¿Te fijas, no? Porque la tendencia es, ah, está acusado, investigado, formalizado, está condenado. No, pues. Aquí hay tres casos en el último mes de personajes políticos relevantes. Longueira, Javiera Blanco, y Marco Enrique Gominami. El octavo juzgado de garantía de Santiago dictaminó sobre ceder al excandidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enrique Gominami. Había sido acusado de eventuales delitos tributarios en el marco del caso OAS. OAS, una empresa brasileña. Además, el tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Ofensa del Estado de reabrir la indagatoria de la causa. La causa estaba siendo llevada por Jimena Chong. Y se refería a la emisión de dos facturas ideológicamente falsas de 2013 ante el CERVEL. Mantienen la investigación por fraude al fisco y otras cosas. Pero esta, no. Y básicamente esta no, porque no hubo querella del Servicio de Impuesto Interno. Ah, esa otra... Claro, porque de acuerdo que en el caso de los delitos tributarios... La condición es que haya una querella... Se supone que la condición es que quien puede ejercer la acción penal es impuesto interno. Sí. Ellos detonan la acción penal. Entonces, si la fiscalía llega a acusar a alguien por una evasión de impuestos, digamos así, pero si el Servicio de Impuesto Interno no se ha querellado, esto en el fondo al general los tribunales lo desechan. Sí, abres otra beta conflictiva, que está en la discusión. ¿Por qué impuestos internos se querella en algunos casos y no en otros? Bueno, efectivamente, eso fue un tema complicado en los últimos años. Yo creo que... Recuerda que en algunos casos se querelló y en otros casos no se querelló. Yo entiendo que... Y de repente cambió el criterio. O sea, perdón. Antes tenía el criterio de que no se querellaba en este caso a las bolitas. Sí. De las bolitas. Sí. Después de eso, se empezó a querellarse. Caso Pente, un montón de... Y después volvió a pasar. Y varios políticos que cayeron ahí. Sí. Y después volvió al criterio original. Yo creo que ahí, para transparencia frente a la ciudadanía, se debiera establecer un solo criterio aplicable como norma general a todos los casos. Porque si no, aparece como arbitrario. Con este me querelló y con este no me querelló, con las consecuencias que tenemos. Al no querer guiarse del servicio de impuestos internos, la justicia no puede condenarlo. Entonces, es bien complejo el tema. Bueno, vamos a otro corte porque hay unos apriciadores tocando la puerta que quieren hablar. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. ¡Gracias! 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 Me gusta conducir con calidad y estilo Busqué en muchos lados y Dunamis Es el mejor Rentacar No solo los mejores autos Sino que el 25% más económico Que la competencia Soy Francisco Kaminski y uso Dunamis Rentacar En los momentos más difíciles Cuando vemos todo negro Y perdemos las esperanzas Se abre una línea directa Llámanos Volvemos ciudadanos Una cosa que íbamos a hablar ayer Y que no hablamos Que tiene que ver con el Partido Socialista Porque viste que Se están inscribiendo dos listas Se inscribieron ya Pero ya están lanzadas dos listas Para la presidencia del partido Súper cruzadas Creo que la votación es el último domingo El 26 de mayo De mayo Entonces está Álvaro Lizalde Que es el presidente actual Senador Y que va a la reelección Y se inscribió Maya Fernández Que tiene la particularidad De ser nieta Del presidente Allende Del presidente Salvador Allende Y diputada actual Y diputada actual por Ñuñoa Y expresidenta de la Cámara El año pasado Exactamente Y que tiene también Su apoyo detrás Sí Y Vicky Isabel Allende Por ejemplo Que su tía Está con Arizande Mira Bueno Son mis ¿Cuál es la diferencia? Los socialistas son mis primos hermanos Para estos efectos políticos Pero están Muy Cruzadas Las personas Y las tendencias Históricas Del partido socialistas Del partido socialista Esto es un ejemplo Una de las tendencias Más fuertes Del partido socialista Siempre un partido Que ha tenido tendencias Toda la vida Toda la vida Más de alguna vez Algún compañero mío Me dijo Mira Se juntan tres socialistas Y a la salida Hay dos partidos De hecho Fíjate Que salvo En los últimos años Desde el 89 Que fue la última Unidad Del partido socialista Este es un partido Que se creó El 19 de abril De 1933 O sea Tiene como 80 años ¿No cierto? Sácame la cuenta Economista Sí, por ahí ¿Ya? Yo te diría que Si no la mitad 85 Ya Si no la mitad Menos de la mitad Ha habido más De un partido socialista Hay una tendencia Porque es su cultura De hecho El partido socialista Resultaba en la fusión De ocho grupos distintos Que se juntaron En el año 1933 Pero quiero decirles Auditores Que cuando yo encuentro A Camilo Escalona Líder de una tendencia Interna que se llama Nueva Izquierda Apoyando a Elizalde Y a Mamud Alehui El número dos De esa tendencia Apoyando a Maya Fernández Porque Mamud Alehui Era muy escalonista Escalonista Completamente O sea de Camilo Escalona Exacto Y al revés Cuando tú ves A los más renovados De los renovados José Miguel Insulza Apoyando a Elizalde Y José Antonio Vira Gallo Compadre Insulza Además Apoyando A la Maya Fernández ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia Entre las dos listas? Yo Mi impresión Es que Las dos listas Representan A su vez Muchas fracciones Tendencias Y lo que está En cuestión Es el liderazgo De Elizalde Obviamente Elizalde Y su equipo Sostienen que El Partido Socialista Lo ha hecho bien Dentro de estar En la oposición Y La otra Fracción La que encabeza Maya Fernández Encuentra que Lo ha hecho mal O insuficiente Yo ayer Vi una entrevista En CNN De El diputado Marcelo Río Ex ministro De la presidenta Bachelet Que está En la lista De Maya Fernández Y articuló Muy bien Su crítica A Elizalde En el sentido De que El Partido Socialista Había sido Como irrelevante Yo creo Fíjate que Pero a Elizalde Le fue bien En la elección Te acuerdas que Elizalde Ha sido presidente En los últimos dos años Y sacó el 80% Y Si le fue muy bien En esa elección No no pero te digo En la elección Del Partido Socialista En los senadores Si claro A él le fue muy bien Obvio O sea no solo a él Fue elegido Sino que eligió A José Miguel Insulza Así es Isabel Allende Isabel Allende No Fue bien Espérate un poquito Y lo que pasa Y en diputados Le fue mejor todavía Si El Partido Socialista Tiene 19 diputados Es la bancada Más grande De la oposición Hoy día en el Congreso Más que la democracia cristiana Y el PP Más que la democracia cristiana Que tiene 14 El PP de 8 El Partido Comunista 8 Los Radicales 8 La bancada Formalmente Más grande De oposiciones Es la del Frente Amplio Con 20 diputados Pero hay como 5 6 o 7 movimientos Mientras que el Partido Socialista Solo él Tiene 19 diputados Entonces le fue bien Alizalde Y casi Y casi el 10% De los votos Entonces yo creo que Y vamos a ver cuántos votan En esta elección también No Votan muchos ¿Sí? En el Partido Socialista Votan históricamente Varios miles Y miles y miles de personas Ah ya O sea no es como Los otros partidos Los otros partidos Están votando El 20 El 30 El 40% El Partido Socialista Puede llegar fácil A subir al 50% De su militancia Incluyendo el refichaje Entonces Yo recuerdo Que siempre La militancia socialista Vota porque Es una militancia Histórica Orgánica Estructurada En todo Chile Pero mira Vamos a tener Un mes de campaña Literalmente hablando Estamos a 24 Esto es el 26 de mayo Y yo creo que El eje Divisionario Va a ser La crítica A la actual conducción La defensa A la actual conducción Y lo más importante ¿Qué opinan Ambos candidatos? Para cómo Cómo construir Una alternativa A la derecha En la próxima elección Municipal Regional Y parlamentaria Y presidencial Porque el Partido Socialista Tiene una responsabilidad Al ser el más grande De la oposición De la ex nueva mayoría Mientras más grande eres Más responsabilidad tienes Oye Debíamos comentar un poco Lo que son los titulares Y más importantes En los diarios De hoy día Que tienen que ver Con la fiscalía Lo que está pasando En el interior De la fiscalía Bueno cada día Hay una sorpresa Sí cada día Hay sorpresas Porque bueno Ayer se hizo esta reunión Este consejo Extraordinario ¿Sabes lo que me llama Atención Joaquín Lain? ¿Qué? Esta es una reunión De fiscales Con el fiscal nacional Todos los fiscales Regionales Con el fiscal nacional ¿Tú la puedes leer en los diarios? Claro Se supone que los fiscales Deberían ser los más reservados De todos Pero es que es inconcebible Claro porque Ya Digamos el contexto Esta reunión Fue citada Porque días atrás El fin de semana pasado Precisamente El fiscal Moya De Rancagua De la fiscalía de Rancagua Acusó a su jefe El fiscal Arias Emiliano Arias Sí De cuatro cosas Claro Entre otras De obstruir Obstruir un poco Las investigaciones Contra el ministro El Guieta De tráfico de influencia De una cuestión Con el alcalde Soto de Rancagua Sí De varias cosas De cuatro cosas Entonces Como a un fiscal Lo tiene que investigar Otro fiscal Fiscal regional Otro fiscal regional Se citó a este consejo Estrategorio de fiscales Que fue ayer Que fue ayer En que se determinó Que el fiscal de Magallanes Que es el que dirige La investigación Contra Carabinero Del fraude Carabinero Del fraude Fiscal Eugenio Campos Fuera el que conociera La acusación de Moya Contra su superior En la dimensión penal Sí Porque hay otra dimensión Porque el fiscal de Antofagasta Ayala Ayala Está en el sumario administrativo Sí Pero a mí me sorprende Ciudadanos ¿Qué quiere que les diga? Una reunión Eh Que sin duda Iba a ser tensa Sí Porque ahí estaba Arias Que iba a ser Investigada Sí Mira yo Investigada por los Por algunos de nosotros A la reunión Sé lo que pasó Entonces De verdad les digo Esto de hacer Política de todo tipo Judicial Legislativa Siempre A través de Trascendido Con un agravante Entre comillas Filtraciones Filtraciones Ojo Y todos en off Tú sabes que yo tengo Una práctica Joaquín La gente La sugiero ¿Cuál es? Todo lo digo en on ¿Nunca dices un off? Hace unos 10 años 15 años Mira No hay nada mejor Que hablar en on Además le digo Si uno no quiere hablar No hablo no Pero no Esto te lo digo Pero no me lo pongas No pongas que yo lo dije Porque lo típico es decir Te digo esto Pero no me pongas Que yo lo dije Es un off Es un off Es un off Es el off Ahora hay periodistas Que siempre te dicen Ya bueno Si no me quería hablar Pero dímelo en off No yo le digo todo en on Eso significa que sale Bajo tu nombre Exacto Y en chocomillas Y duerme más tranquilo Es verdad Te lo recomiendo Es verdad Buen consejo No, todo en on Y que sea explícito Además los periodistas Te respetan más Porque el periodista Te juega a que tú Abras la boquita Para pelar al del lado Claro Entonces cuando a uno Alguien le dice algo En los medios de comunicación En off Uno siempre trata de ver ¿Quién habrá dicho? ¿Quién habrá dicho? Y empieza entonces La sospecha Las cizañas ¿Quién ganó con este artículo? El efecto reúne Ese fue el que sopló Ese fue el que Entonces yo creo Para mí lo que es ¿A qué filtraciones te estás refiriendo? Ya Di tú ¿Cómo? ¿A qué filtraciones te estás refiriendo? O sea Nadie sabe quién habló Pero yo creo que habló La mitad de los fiscales Por ejemplo Hay un fiscal Emil Fork El que está en el Sename Que Emplazó a Aria Versión de los diarios Aria quiso defenderse Y el fiscal nacional Le dijo ¿Sabes que este no es el momento Ni el lugar? Claro Todo eso Tú y yo Se habría acusado A Aria Incluso De favorecer A su pareja A su pareja Diciéndole a los fiscales Algo así como Trátenla bien Trátenla bien Cuando ella participa Entonces Mira Si todo eso puede ser Pero uno tiene que Las instituciones Para cuidarla Y eso que También me llamó la atención Que No dejaron entrar celulares Que también se filtró Que le dijeron Mire aquí En este canastito Dejen los celulares Por favor Pero el solo hecho Que tú le digas El fiscal nacional A los fiscales regionales Dejen los celulares afuera Los fiscales regionales Son autoridades No son niñitos de colegio Son autoridades Bueno tú sabes Que mi alumno De la universidad Cuando yo entro Se apagan todos los celulares Y se guardan No para que no me graben Sino que porque Si no lo haces El tipo está con Una oreja En lo que yo hablo Como profesor Y la otra oreja Y el ojo Mirando el celular Entonces No Eso no me gustó Y segundo que Cada día Se conocen más cosas Ahora Hoy día está El tema De los Whatsapp Vamos a una pausa Y vamos a una pausa No nos dejan a Polos opuestos En Radio El Conquistador Que la escasez del agua La mala calidad Excesos de sales Clorofierros Y tantos otros Que desconocemos No perjudiquen Sus procesos productivos Purifique su agua Con Texpro Líderes En la evaluación E implementación De proyectos Con profesionales Altamente calificados Y una gran variedad De productos Y equipos Lo puede hacer Tanto en la industria Como en su casa Con la línea domiciliaria En Texpro.cl También los puede llamar Al 223849000 Texpro.cl Porque hoy en día La imagen Lo vale todo En La Raíz Maquinarias Nos especializamos En el diseño Limpieza Tratamientos De superficies Industriales Trabajos en cortes Y perforación De hormigón Escalificado Y muchos otros servicios Con las mejores máquinas Y equipos Traídos directamente Desde Europa Los encuentran LarraMaquinarias.cl Y los puede llamar Al 225578942 La Raíz Maquinarias Líderes con más de 20 años de experiencia Cambiando la imagen Desde el piso LarraMaquinarias.cl Pago de facturas Es una empresa Líder en la gestión De pagos y cobranza Y recupero de facturas En MercadoPúblico.cl Especialistas En gestionar El pago De documentos Con organismos Del estado Dentro de los plazos Legales Lo hacen Solan Si tienen duda Se preocupan De la venta E incluso Le entregan El financiamiento Si lo necesitan Mucho más Esto Lo pueden Entra en Info Arroba Pago De facturas Punto CL O directamente En Pago De facturas Punto CL Pago de facturas Simplemente Un líder En la gestión De pagos Y cobranza Y cobranza Del mercado Público Finalmente Música Libre Siempre Junto A nosotros Este servicio De música Ambiental Donde los derechos De autoridad Están pagados Usted En su oficina O empresa Simplemente Paga Una cuota Muy bajita Y se puede Dedicar A disfrutar Todos los servicios Y canales De distintos Diversos De Musicalibre Punto CL Bueno Mira Ahora Vamos al tiro En los whatsapp Pero en realidad Lo que está ocurriendo Es lamentable En el sentido De que En Chile Hay esta crisis De confianza En las instituciones En que todas las instituciones Una a una Anion cayendo Iglesias de por medio Católica Evangelica No hemos tratado El tema Evangelica Si Si Hay que tratarlo Hay que tratarlo Entonces Tú supones Que los jueces Los jueces Si que son Incorruptibles Pero Pero No están así Tampoco Y los fiscales Tampoco están así Ahora Yendo a los whatsapp Esto se refiere a unos whatsapp De Andrés Chadwick Con el alcalde De Rancagua Eduardo Soto Contexto ¿Cuál es el contexto? El alcalde de Rancagua Que es una máquina De hacer votos Para la UDI Es tremendo Si Fue elegido como 70% Es de los alcaldes Más votados De Chile Muy votados Está Con dos investigaciones O sea Con una investigación Que tiene que ver Con eventual fraude Al fisco En el teatro municipal En el teatro municipal Y lo está investigando La fiscalía de Rancagua Claro Hace mucho tiempo Entonces Entonces aquí Hay unos whatsapp Que son de abril Del año 2017 Que dice así Andrés Chadwick Hoy ministro de interior Estoy leyendo en Mercurio Pero que en ese entonces Mantenía una oficina Abogados con Luis Hermosilla Le comenta al alcalde Rancagua Eduardo Soto Que comillas Sería bueno Un apoyo al fiscal Arias Y el contexto Y el contexto de esto Era que Arias estaba siendo Cuestionado públicamente Por sus declaraciones Sobre el origen De los incendios Incendios Que ocurrieron En la región De Higgin En que Arias Apuntó la responsabilidad De la empresa CGE Claro El diálogo fue dado a conocer Por Radio Bío Bío Y el Edil Y ahí Soto le contesta Algo así como Ya ok Ojalá no se enrede Lo del teatro Claro Y Andrés Chadwick Le contesta Dios quiera Es el whatsapp Ahora Separemos Separemos Porque es whatsapp Del año 2017 Cuando Andrés Chadwick Que es obviamente Muy amigo Era un ciudadano Y era senador Estaba en la campaña Y había sido senador Había sido senador Y lo más probable Que sea amigo Del alcalde Muy amigo Eduardo Soto Obviamente Claro Si ese whatsapp Lo hace como ministro Tendríamos un problema Claro Pero como Pero persona Es como si yo Hablaba con Eduardo Soto Y al margen de que Tenga que ir o no Le digo Ojalá que no pase nada Con lo del teatro Ya ojalá así Soy amigo tuyo Ojalá que no pase nada Yo creo que Hay que separar El rol de Chadwick Antes y ahora Pero esto es de presa Y las filtraciones Para seguir Digamos Pero miren lo que están Pues hombre Porque Están reproduciendo Un whatsapp De abril del 2017 Exactamente Que alguien incautó En un momento determinado Porque entiendo Que esos fueron incautados En la investigación En la investigación En el teatro En que tienen que haber incautado A Eduardo Soto Su mail Y su whatsapp Todo documento Prueba Está siendo lanzada A la prensa En función de la pugna Entre Moya Y Aria Entre los dos fiscales Porque tú Yo vi CNN anoche En los mails Donde aparece Emiliano Aria Distribuyendo las tareas Y dejándose para él El caso Cabal Claro Lógico Y responde Aria Entonces Que eso no era eso Era una audiencia A ver ciudadanos auditores Aria para la suma Hay que parar esto ¿Falta liderazgo ahí Del fiscal nacional? Yo Bueno Puede ser por temperamento Yo no conozco a Jorge Ado Salvo de Saludo Yo Pongo un ejemplo A ver ¿Tú tenías ¿Cuántos subsecretarios Cuando fuiste ministro De Desarrollo social? Dos Yo tenía cinco En defensa Dos En interior Voy a generar En interior Se agarra Hoy día hay tres Subsecretarios Se agarran Y el fin de semana Están Recorriendo Los canales Y las radios Y los diarios Yo demoro Veinticinco minutos De echarlo a los tres Sí Sería lo más lógico Ahora Bueno Es que son distintos Porque son como Cargos de confianza En una institución Muy jerarquizada Aquí los fiscales Regionales No sé si son No sé si el fiscal Nacional puede decir Oye ya Se van para afuera No Además pueden apelar Pueden apelar Lo que quiero decir Es que Toda institución Público Privada De cualquiera De los tres poderes Voy a ir a una situación De A ver El canal 13 Se pelean públicamente La tonca Con El polo Ramite Ahí intervenimos Nosotros de inmediato De inmediato Lógico Ahora Yo tengo claro ¿Por quién voy a ir? Yo también Oye Es que es insostenible Que Personal Importantísimo A la estructura Se pelee Por los medios Si eso es lo que A mí no me cabe En la cabeza Claro Y como dices tú Que después se sepa todo Porque entiendo Que el fiscal Aria Intentó también Defenderse En la reunión Y los fiscales Querían investigar Le dijeron Bueno Nosotros nos vamos Exactamente Por eso tenemos que Investigarte a ti Allá Y el otro campo Así que nos tenemos Que salir de la reunión Estamos comentando Tú y yo A los ciudadanos De todo Chile Que nos escuchan Se supone una reunión Privada Donde dejaron los celulares Afuera Y nada menos Que los fiscales O sea Una de las grandes instituciones De este país Aquí tenemos un problema Aquí hay un atentado Parece que el Frente Bachotico Volvió No, no, no Esto se refiere Para los auditores Estamos en apagón Con apagón Un apagón Un apagón Estamos en democracia Hermano Frente Un doble apagón Pero finalmente aquí estamos Sobreviviendo Oye, pero que increíble Y ahora entonces Viene la vertiente Chau Y ahora Yo creo que Soto El alcalde Bueno Que termine la investigación Si hubo o no Malversación Tiene todo el derecho A defenderse el alcalde Y todo el mundo Tiene derecho A denunciarlo Pero Siguiendo los procedimientos De la fiscalía Y los tribunales Ya nos echaron de nuevo Ya nos vamos a tener que ir Oye Se pasa rápido Este programa aquí Oye Y nos echamos de menos No, si le echamos de menos Le echamos de menos Le echamos de menos Le vamos a preguntar mañana Echamos de menos A la bárbara Mucho Le echamos de menos Yo siempre la recuerdo Siempre la recuerdo Pero mañana la vamos a ver Mañana la veremos ¿Dónde estará Barbarita? ¿En qué pituto? Come back Un castigo de luz Le echamos de menos No, no No, no 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 ¡Gracias!